Nos da mucha satisfacción gente que de manera entregada hacen una labor con un nivel de compromiso social inigualable. Y la verdad que de esta forma cuando cada uno de nosotros aportamos esos granitos a que podamos o que busquemos tener una mejor sociedad desde los diferentes ángulos, desde la formación, desde la orientación en otros ámbitos que no necesariamente sean educativos formales como en el caso de la que se ofrece a nivel radial y demás instituciones, hace que nosotros mejoremos cada día como sociedad. Y la verdad que cuando tú escuchas ese nivel de nobleza, te inspira. Te inspira a que las cosas pueden mejorar, que pueden avanzar y que así podemos cambiar. Cada quien tiene su parte. Cada quien hacer o el rol o cumplir con ese compromiso social que de manera particular deberíamos de tener. Claro que no es obligatorio, pero sí tiene mucho valor y marca la diferencia, que es lo que todos queremos y de alguna manera buscamos poder avanzar y crecer como sociedad. Eso por un lado. Entonces, por el otro lado, tenemos las diferentes realidades como sociedad, como nación, como país, y los desafíos que en estos momentos la República Dominicana está enfrentando, desde las diferentes reformas un poco aceleradas, para no decir a vapor, que se están llevando en el Congreso de la República Dominicana. La verdad nos preguntamos, si quisiéramos entender el por qué hay un interés tan marcado de hacer estos cambios de manera en conjunto, o sea, en el mismo momento. ¿Qué es lo que llama? ¿Cuál es el interés que hay de que se hagan así? Si, sencillamente, con una o dos de estas es más que suficiente para que un Congreso se le agote todo el tiempo del mundo tratando de buscar o de llegar a la mejor solución o a las mejores decisiones para beneficiar a la sociedad. Vimos que en el día de ayer el presidente y algunos funcionarios, hasta el ministro de Trabajo, estuvo hablando de que si tenían que recular, que si debían, pues, no echar para atrás nunca y no mejorar o hacer cambios importantes dentro de esta reforma fiscal, pues lo harán. No sabemos si ha tenido que ver el nivel de presión que han estado sintiendo de parte de la sociedad en rechazo a la reforma. Y en honestidad, como hemos dicho, las reformas en determinados momentos son necesarias. Son necesarias porque los estados deben de recaudar más. Las familias como tal, guardando la distancia, pero básicamente es lo mismo. Hay momentos en que tú debes de generar más ingresos para poder equilibrar los gastos o el nivel de vida o las diferentes cosas que quieres mejorar o lograr en tu vida. Ahora, se supone que esos cambios y esos impactos que se tienen a través de esa búsqueda de mayor ingreso, en este caso la reforma, deben de ir de la mano con la retribución que nosotros entendemos que necesitamos como nación. Nosotros hemos visto que durante los últimos 20 años en la República Dominicana hemos tenido mejoras importantes. Lo hemos observado, siendo honestos, justos y equilibrados, hemos ido creciendo en importantes aspectos. Creciendo en importantes aspectos, pero lo que nosotros no hemos podido al momento equilibrar y tener como nación, como sociedad, es esa solución. No vamos a decir de manera definitiva siquiera, porque ni en las grandes naciones o países del mundo quizá estén resueltos en la totalidad, pero sí lograr poder sentir mejorías importantes en aspectos fundamentales. Y tú dirías, bueno, yo no pago un 18, yo pago un 30 cuando sea retribuido y que sea de garantía de algunos temas. No voy a entrar en detalles. Sencillamente voy a mencionar uno, el de salud. No tenemos resuelto. Lo vamos a resolver con esta reforma fiscal, que es uno de los aspectos que se habla, es integral. Tema salud, de esos ejes, voy a destacar el tema de salud, donde se va a buscar e impactar y aumentarle el presupuesto. Pero vamos nosotros a sentir esa garantía de salud con la nueva reforma y lo que se le pueda inyectar. Es un asunto de credibilidad y de confianza de quienes nos han dirigido siempre. Si tuviéramos esa seguridad o esa garantía de que ciertamente esos ejes integrales que se busca impactar cuando sea puesta en marcha y aprobada esta reforma, estaríamos todos contentos. Entonces ahí, sabiendo o partiendo de que, sin ser negativo, sin ser fatalista, es que entra el rechazo de la ciudadanía. Una de las cosas que nos preocupa mucho es el control de los precios. Si bien es cierto que somos un país donde hay libros de comercio, se supone que debe de haber regulaciones mínimas. Aquí la gente pone hasta los productos básicos o de primera necesidad, le ponen los precios que quieran y tuve diferencias abismales, hasta en los medicamentos, medicamentos básicos. Entonces, ahí es donde entra, ok, nosotros tenemos la... Estamos de acuerdo y apoyamos de que debe de hacerse la reforma cuando sea necesaria hacerla. Ahora, ¿cómo vamos a tener el nivel de retribución y de garantía de eso que plantea el gobierno? Que serán impactados de manera beneficiosa. Aspectos fundamentales al final sabemos que no va a pasar. Por ejemplo, el tema de las infraestructuras, impacto de infraestructuras importantes en el país, la veremos, la tendremos. Entonces, esto es lo que crea tanta discordia en torno al tema. Habrá revisión sobre las reformas. El gobierno va a tomar ese llamado de atención que la ciudadanía está pidiendo para ver cómo salga mejor. Muchas gracias, Carolina. Y gracias a ustedes, mis amigos, por habernos acompañado durante estas dos horas de mañana.